En vez de ponerte a pensar En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, no llores por él Música Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh oh Quiero hacerte muy, muy feliz Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad para mí, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, a él No llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él A él, a él No llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no no le hables a él We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time Piensa en mí